Ovalo Greg Moore ¿Saben lo que le pasó a Greg Moore? Y atrás vieron que pasó Que increíble Fittipaldi junto con Elio Castro Neves Y ahí va el cuate metido en el pleito en el medio persiguiendo Aquí viene el cuate persiguiendo a Lancer Jr. Miren esas manos María, 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 María Richie Hearn Verdaderamente que la temporada de John de la Pena este año Ha sido una temporada para olvidarse Y así la completa en este espectacular accidente saliendo de la 3 Richie Hearn